Hola a todos, mi nombre es Armando Chávez, soy profesor de aquí de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma, Pretendo presentarme, es un proyecto que está iniciando, es un proyecto de una gran embajadura, realmente es un trabajo muy amplio que se requiere, el que se ha estado haciendo hasta ahorita pues ha sido un trabajo bastante largo, llevamos poquito tiempo, es apenas dos meses y fracciones, entonces no tenemos todavía resultados experimentales porque estamos iniciando con toda la recopilación de información, pero ya tenemos algunas propuestas importantes, a mí me tocó trabajar un poquito con la parte del concepto abstracto, enseñar un poquito acerca del logo, de los alcances que va a tener el proyecto y que tendrá, entonces el proyecto se describió el nuevo proyecto Guamizar y implica el diseño de un nanosatélite de una unidad, ahorita les voy a mostrar un pequeño prototipo que tenemos por acá, se decidió nombrar a este primer satélite ANKI, ANKI se dice que viene del sumerio y significa cierre y tierra, dado que el satélite, este pequeño satélite se va a encontrar en una órbita baja, entonces se decidió aportar el nombre de esta manera porque se va a encontrar mirando hacia la tierra y mirando hacia el cielo en una órbita baja, entonces ese sería el nombre que se propuso. Bueno, desde lo que observamos aquí lo que destaca del diseño del logo, evidentemente tenemos el nombre, está aquí y mirando en estas líneas, se alcanza a notar aquí la A, la N, la K y la I, y alrededor, evidentemente se encuentra la estructura cúbica del nanosatélite, está aquí el nombre del proyecto y el nombre del satélite, con una pequeña alusión a lo que es el globo terráqueo y algunas órbitas alrededor del mismo. Destaca también estos dos detalles que están aquí, que implica que este nanosatélite, la idea es que sea sustentable, es decir, que tenga beneficios. ¿Beneficios para quién? Bueno, pues beneficios principalmente a la sociedad, beneficios a la economía y a la ecología, y por supuesto, en medio puse este poquito, con motivos de la naturaleza, para que implique la idea de que esté enfocado precisamente a que tenga esa sustentabilidad, de la cual estamos hablando. Entonces, ¿qué aplicaciones puede tener esta nanosatélite? Pues ya hace mucho, ya hay un gran camino recorrido en esta tecnología, pero la UAM, yo hasta lo estoy enterado, no ha tenido presencia en ese sentido. Por eso decidimos tomar este proyecto y iniciarlo, como les acabo de repetir, es muy poquito tiempo que llevamos, pero pues yo lo veo bastante bien, ¿no? No es un proyecto que se realice en poco tiempo, es un proyecto que se va a realizar en alrededor de uno o dos años, o quizás hasta más, todo depende de ciertas variables, ¿no? El proceso, el proceso es bastante largo, y aquí les comento tan solo algunas de las etapas. Evidentemente, ya hay bastante experiencia, entonces, las etapas que se muestran aquí, ya se encuentran en un documento que se publicó recientemente en la NASA, en la alrededor de 2016 o 2017, me parece que fue en 2017. Entonces, lo que podemos observar aquí, lo que nosotros hemos estado haciendo, es el primer punto, que es investigación de tópicos no conocidos, y ya iniciamos con el desarrollo del concepto. Evidentemente, en esta etapa, pues tenemos que buscar también financiamiento a algún capital, porque el proyecto es bastante costoso, ¿no? No es un proyecto que se puede hacer con tecnología que, aunque ya está muy barata la tecnología actualmente, pues se requiere de apoyo, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad un poco elevada. Entonces, también en cuanto al tiempo, pues vemos aquí que tenemos, para poder realizar el prototipo, de alrededor de unos seis meses aproximadamente, como podemos observar aquí, la estructura, tenemos después que diseñar los sistemas de navegación, de comunicaciones, toda la parte de sensado, que también se tiene que realizar, por supuesto la parte de energía, después de que ya se tengan todos los prototipos en un tiempo, pues más o menos, de alrededor de ocho meses, pues entonces se empieza a realizar la prueba de esos sistemas, y la prueba del diseño de las estructuras de navegación satélite. Después de que se realizan todas estas pruebas y que ya se puede decir que estamos en buen camino, entonces hay que mandar la solicitud a alguna de las agencias espaciales, para que ellos den visto bueno del proyecto. Una vez que ya se dio este visto bueno del proyecto, entonces ya estamos en posición de poder decir que vamos a hacer ya un diseño enfocado a que sea puesto en órbita, como ven, pues requiere de una gran cantidad de tiempo. Finalmente, lo que se hace, una vez que ya se obtuvo las pruebas exitosas de viabilidad y de mérito, pues entonces se coordina la misión y se manda alguna de las agencias espaciales, alguna que sea interesada en el lanzamiento de navegación satélite, por supuesto con alguna de las aplicaciones. Como objetivos generales, pues por supuesto lo que nos conlleva, es el primero diseñar y construir el menú en el ámbito, realizado por la WAM, porque como les decía, no hay presencia de la WAM en ese ámbito. El segundo es que pueda coadyuvar en el estudio de diferentes variables atmosféricas, y en diferentes que hace desde lo que es la investigación científica. Realmente está muy abierto, se pueden hacer muchísimas cosas con los nanos satélites. Los específicos para nosotros serían, primero probar los diversos sistemas de nanos satélites, buscar capital para el desarrollo, que eso es esencial, es importantísimo. De hecho, en el documento que tiene la NASA, ese es uno de los puntos esenciales. Una vez que nosotros ya tenemos algunos resultados, tenemos que iniciar la búsqueda de financiamiento. Hay algunas páginas, por ejemplo, donde uno puede ingresar con ciertas ideas de aplicación, y entonces empieza el juego para ver si se puede llegar a conseguir el capital necesario para que sea lanzado un satélite. Casi todos los satélites que se han realizado, tanto aquí en el país como en el mundo, han llevado a este proceso. Es importantísima esta parte de la búsqueda de capital. Y por último, por supuesto, nosotros tenemos como objetivo ambicioso colocar la política. De las pretensiones o de las diferencias que nosotros queremos aportar a esta tecnología, es hacer que este nanosatélite, bueno, voy a explicar un poquito así de manera general. Una vez que el nanosatélite es lanzado, el nanosatélite dura alrededor de 22 días en la órbita. Entonces, una vez que llega a su fin de vida útil, el satélite ingresa a la atmósfera y se destruye. Lo que nosotros pretendemos es, que es una pretensión nada más que está ahorita, pero vamos a empezar ya con las pruebas, es diseñar un sistema de navegación que permita que este nanosatélite permanezca más tiempo en la órbita. Entonces, para eso nos hemos enfocado en plantear un objetivo bastante ambicioso y colocarle a este nanosatélite ruedas financieras para poder controlar tanto la navegación, como el quitarle un impulso más para que permanezca más tiempo en la órbita. Otra de las ideas que se tienen planteadas es colocarle pequeños propulsores para que se puedan mantener más tiempo. Aún así, esta tecnología es muy barata en comparación con los grandes satélites. Ahorita está muy en boga, se están desarrollando muchos satélites de este tipo, de una unidad o dos unidades. Y bueno, pues no es un trabajo sencillo, puesto que se requiere meter todos esos sistemas en un espacio aproximadamente como el que observan aquí. Este que tenemos aquí es un pequeño prototipo de lo que sería la estructura externa de un nanosatélite de una unidad. Es nada más una idea, es un concepto, no está basado este en las normas. Se tienen que utilizar ya más adelante mis colegas les platicarán un poquito más acerca de las normas, que son bastante extensas y que se tienen que respetar. Pero bueno, esta es la idea más o menos de lo que se tienen que lanzar allá. Y entonces, como ven, el espacio es bastante reducido. Aquí tenemos que meter todos los sistemas de navegación, todos los sistemas de comunicaciones. El trabajo es bastante amplio. Entonces, la idea de estar aquí no solamente es platicar acerca de lo que estamos iniciando, sino también invitarlo para que participen en este proyecto porque es un proyecto multidisciplinario. que no es un proyecto que requiere nada más de un especialista, sino de muchos. Se tienen que hacer diversos cálculos, como por ejemplo, el centro de la masa. Hay ya, todo un estándar para poder realizar este tipo de satélites. Pero, bueno, pues, vean el tamaño, es bastante reducido. Y aunque es bastante reducido y bastante pequeñito, puede dar grandes beneficios, tiene bastantes prestaciones y bastantes beneficios desde el punto de vista económico. Inclusive, hay una empresa que se acaba de crear, una empresa que se llama Satelogic, y es de Latinoamérica, y está ya diseñando nanosatélites para diversas misiones, no solamente para que haga observaciones a nivel de la Tierra, sino que también se está pensando en poder lanzar estos satélites para hacer observaciones de la Luna, por ejemplo, de Marge, inclusive ya se tiene planteado una misión hacia allá con esta tecnología. Otra de las propuestas que nosotros tenemos para que se diferencie de los demás es utilizar una antena fractal, un satélite. Casi la mayoría de los satélites que se están mandando a órbita actualmente se utilizan antenas convencionales. Nuestro día se utilizaba una antena multibanda, multisecuencia. con un diseño fractal. Yo estoy trabajando también en otra área que es el diseño de materiales nanostructurados. Se está trabajando en un proyecto que si tenemos buenos resultados pues también se podrá implementar aquí. Sería una antena nanofractal, así la llamé yo, así la llamé yo, basada en grafeno que es uno de los materiales que se encuentra bastante en boga. la ventaja de estos materiales es que se puede llegar a hacer una impresión de la antena en una superficie determinada. Se están realizando pruebas, ya se tiene actualmente algunas impresiones en este material y tiene muchas ventajas. Pues ahorita lo mencionaré porque la idea es darle camino a lo que es el diseño de una satélite. Y bueno, pues esto sería todo. Las aplicaciones pues pueden ser diversas desde observaciones de fotografías en el aspecto visual hasta fotografías con cámaras más especializadas como de interrojo de onda corta de interrojo o de onda larga entre muchas otras posibilidades que se pueden abrir. Hay un proyecto que se lanzó en Costa Rica el año pasado y que medía la fijación de carbono en algunas áreas determinadas de los bosques. Entonces, las aplicaciones son bien, bien diversas. Lo que necesitamos nosotros es que también se acerquen de otras áreas para que nos digan qué necesidades tienen y posiblemente se pueda implementar. La tecnología ya está bastante madura como para poder hacer mucho al respecto. Entonces, la cantidad de sensores que se pueden encontrar en el mercado son bastantes. Y bueno, les agradezco a continuación mis colegas de zona de la Tierra y de Tomás acerca de lo que ellos han investigado y de la parte legal que es muy, muy importante porque requiere de aplicar ciertas normas para poder lanzar una no satélite, no es cualquier cosa. Les agradezco mucho. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.